Si la serie de Pancho Villa fuera un libro, el primer capítulo solamente abarcaría 10 páginas de ese libro. Pero si nos vamos al capítulo 2, aquí vienen muchísimas cosas a explicar y tal vez estaríamos hablando de leer 50 páginas. Pero para esto sirve este video, para explicar el trasfondo histórico de la serie Pancho Villa. Mi nombre es Luis y bienvenidos a Pausa Histórica. En este apartado vamos a hablar del capítulo número 2 titulado Pautizo de Fuego. Recuerda que para estos análisis lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a estar explicando lo que sucede en estos capítulos y al mismo tiempo dando una explicación a profundidad sobre lo que significa esta acción o determinadas acciones. El capítulo 2 titulado Bautizo de Fuego comienza justo donde termina el primer capítulo. Pancho Villa es contactado por el periodista Silvestre Terrazas. Este personaje es muy importante dado que es un opositor al régimen de Díaz. A partir de su diario El Correo de Chihuahua va a ser una plataforma para difundir la campaña electoral de Madero y posteriormente lo que va a ser el movimiento revolucionario de Madero. Terrazas tiene la misión de contactar a Villa con Abraham González y este va a ser el personaje más importante a mi parecer de este capítulo. González es miembro del Partido Nacional Antireleccionista de Chihuahua. Fue de las primeras personas en apoyar a Madero, primero como campaña electoral y posteriormente como movimiento revolucionario armado. Y para esta etapa tiene la misión de reclutar a gente para su causa. Y entre ellos podemos mencionar a dos elementos claves, Pascual Orozco y Francisco Villa. La serie recalca que la relación entre Villa y González es muy importante porque en la vida real González es el mentor político de Francisco Villa. Dado que para él es un elemento muy importante y Villa solamente reconoce o le jura lealtad a Abraham González incluso por encima del propio Francisco Madero. Aquí van a surgir dos preguntas que van a guiar lo que resta de este capítulo y esta explicación y que vamos a responder a continuación. 1. ¿Qué valor tiene Villa para una revolución armada? 2. ¿Por qué surge una revolución en el estado de Chihuahua? Para contestar la segunda pregunta es necesario recordar que Chihuahua es uno de los estados más grandes de la República Mexicana. Pero a pesar de su extensión la mayoría de las tierras se encuentran concentradas en manos de los hacendados que llegaron ahí gracias a los latifundios que proliferaron con las políticas de Porfirio Díaz. Es necesario recordar que durante el siglo XIX para reactivar la economía mexicana se concedió las tierras a manos privadas con el objetivo de que estas las pudieran hacer útiles para diversas labores. Ya sean campo, ganadería, construcción de edificios, construcción de vías de comunicación y estas políticas no son nuevas o no son exclusivas del régimen. Vienen desde la época de Benito Juárez continuando con Sebastián Lerro de Tejada y con el propio Porfirio Díaz. Para concederle la tierra a alguien significa que alguien tenía que salir perjudicado y estas personas eran los rancheros. Los rancheros fueron los primeros en habitar formalmente estos territorios dado que tenían la capacidad para defenderse de las incursiones de los indios apaches y también podían llevar a cabo diversas actividades. Por tanto los rancheros son muy buenos tiradores, pueden moverse con rapidez dentro de un territorio muy grande, pero al quitarles las tierras no tienen muchas opciones más que o para trabajar los hacendados, trabajar en las minas, trabajar en el ferrocarril, irse a Estados Unidos o ser bandoleros. Y estos rancheros que van a estar constantemente peleando las tierras contra los hacendados son un elemento clave para entender cómo pueden reclutar gente para la revolución mexicana. A esta lucha entre hacendados y rancheros tenemos que mencionar el aparato político del presidente. Por lo general el presidente era quien nombraba a los gobernadores y el gobernador nombraba a los jefes políticos y presidentes municipales. Todo ello con la finalidad de dar seguimiento a las políticas del mismo presidente. Que por lo general respondía primero a los intereses económicos de los hacendados, de los dueños de las minas, ferrocarriles y fábricas. Y esto pues implicaba que en algún momento si llegara a surgir algún movimiento sindicalista o algún movimiento en la lucha por las tierras, por lo general tenía que ser reprimido por las autoridades. Y todo ello se puede resumir en pan y palo. Pan para el ejército, pan para los burócratas, pan para los extranjeros, pero palo para los adversarios. Una vez explicado el contexto de Chihuahua nos vamos al caso Sveli o por qué surge una revolución. Todo tiene que ver con el propio Porfirio Díaz. Es decir, en 1908 Díaz le concede una entrevista a James Crillman, un reportero norteamericano y en dicha entrevista el propio Porfirio afirma que México ya está listo para llevar a cabo una transición democrática sin él estando en el poder. En otras palabras, Porfirio Díaz no se va a presentar a las elecciones presidenciales de 1910 y esto causa una gran conmoción política. Y en verdad es una conmoción para todos, desde la gente que era opositora al régimen de Díaz hasta los propios aliados del presidente, desde las filas del ejército, desde el grupo de los científicos o desde su propio gabinete. Dado que sin la figura de Díaz, quién iba a ser el presidente. Y en medio de esta conmoción va a surgir la figura de Francisco Madero. Madero había nacido en una familia hacendada de Coahuila. Tenía mucho dinero y se había ido a estudiar a los Estados Unidos. En algún momento ya se estaba haciendo cargo del negocio familiar, pero tenía conflictos con las autoridades estatales. Motivo por el cual se va a inmiscuir en la política. Madero es un piel creyente del espiritismo, cosa que retrata muy bien la serie. Y estos espíritus lo van a seguir animando en su carrera política. Y esto es en serio. De la noche a la mañana, Madero se siente confiado de que puede llegar a ser presidente de la república en 1910. Y va a escribir la sucesión presidencial de 1910. Este libro, spoiler alert, no lo leas, es muy malo. Y solamente afirma lo anterior. Madero quiere llegar a la boleta. Quien también anunció sus intereses de aparecer en la boleta fue el propio Porfirio Díaz. En una clara contradicción con lo que había dicho en la entrevista de 1908, el viejo Porfirio planeaba reelegirse una vez más. Esto provocó un alejamiento con sus propios partidarios, quien ya se hacían sucesores del viejo Porfirio, y también apuntaló las críticas hacia el régimen. Pero todo ello cambió con la campaña presidencial de 1910. Y aquí comete Porfirio el peor error en mi punto de vista. Encarcelar a Francisco Madero. Y esto claro que fue un error, porque de entrada Francisco Madero no iba a ganar las elecciones. No tenía a su favor el aparato político que sí tenía Díaz. Y es más, sufrió una aplastante derrota, dado que Porfirio Díaz obtuvo el 99% de los votos y Madero solamente el 1%. Pero, a la luz pública, el viejo Porfirio quedó exhibido como alguien que no iba a tolerar la oposición, a pesar de que fueras candidato a presidente. Y también dejó el mensaje muy claro. Si la democracia no nos iba a dar una alternancia de presidente, lo iba a hacer una revolución armada. Madero escapa de prisión y se va a los Estados Unidos. Ahí va a lanzar el plan de San Luis, que tiene un objetivo muy claro, llamar a las armas al pueblo de México contra el presidente Porfirio Díaz. Quien va a apoyar a la revolución van a ser hombres como Abraham González, los rancheros que ya te había comentado anteriormente, y el propio Francisco Villa. La revolución estaba programada para el día 20 de noviembre de 1910, pero desde días antes ya se habían dado levantamientos armados en pequeños pueblos de Chihuahua. Por ejemplo, el 14 de noviembre de 1910, un tal Toribio Ortega se levantó en armas. Una vez que ya explota la revolución, la tarea de Francisco Villa en la serie va a ser reclutar gente para la causa revolucionaria. La serie retrata muy bien los conflictos que van a tener estos personajes, como Pascual Orozco, Francisco Villa, Venetiano Carranza, el mismo Francisco Madero. Mientras que Orozco y Villa solamente quieren una idea de justicia social, quitándole las tierras a los hacendados para dárselo a los rancheros o a los campesinos, para Madero y Venetiano Carranza, el objetivo principal solamente es quitar al presidente Porfirio Díaz. Y esto lo retrata muy bien la serie, dado que para Villa y Orozco, Venetiano Carranza no es más que otro hacendado. Y mientras tanto, para Venetiano Carranza y Francisco Madero, Pancho Villa y Orozco no son más que simples bandoleros. En Chihuahua inicia la revolución porque es un territorio muy alejado de la capital del país y se pueden pasar armas con la frontera con Estados Unidos. A los gringos no les interesaba mucho a quienes vendían las armas, ellos felices con tal de hacer negocio y dinero, y vieron con mucha expectación la revolución mexicana. Es aquí donde Pancho Villa y Pascual Orozco, luego de limar las perezas entre ellos, van a tomar una decisión fundamental, atacar a una ciudad. ¿Cuál podía ser esa ciudad? ¿Chihuahua capital o Ciudad Juárez? Se eligió a Ciudad Juárez porque como es el punto fronterizo, si controlas Ciudad Juárez, controlas el comercio y de ahí te puedes hacer de dinero y de armas. Venetiano Carranza, Francisco Madero y Abraham González, tienen muchas dudas con atacar Ciudad Juárez, dado que si alguna bala o algún cañonazo llega al territorio norteamericano y causa una baja de algún ciudadano estadounidense, iba a causar la furia del gobierno de los Estados Unidos. Y por tanto Villa y Orozco tienen una misión muy difícil, que es tomar Ciudad Juárez sin alterar la frontera. La serie retrata muy bien lo que fue la batalla por Ciudad Juárez, que prácticamente fue una carnicería, porque los revolucionarios no son tropas regulares, es decir, no son elementos del ejército y no están entrenados para llevar a cabo operaciones de este tipo. A pesar de esta inexperiencia, gracias a las figuras de Orozco y Villa, los revolucionarios toman Ciudad Juárez y le propinan una fuerte derrota al ejército federal. Esto va a propiciar la caída de Porfirio Díaz como presidente, debido a que si los revolucionarios ya tomaron Ciudad Juárez, que nos hace pensar que no van a surgir nuevos movimientos armados a lo largo del país. Y para evitar una especie de carnicería o una nueva guerra civil, Porfirio Díaz decide renunciar al poder y de esta manera la revolución maderista triunfa. Y hasta aquí dejamos el análisis del capítulo número 2 de la serie Pancho Villa. Es verdad que al momento de explicar el capítulo es algo muy denso y muy pesado por algunos momentos, pero creo que es muy necesario explicar el trasfondo histórico de lo que nos está hablando la serie. Como siempre, es necesario recordar que la Revolución Mexicana es uno de los eventos más complejos de analizar por tantas cosas que sucedieron en tan poco tiempo. Y pues espero que esta explicación te ayude a comprender de mejor manera la motivación de algunos personajes de la serie y entender cuál es el valor de Pancho Villa, que pasó de ser un simple bandolero y un asesino a un revolucionario. Bueno, sí, seguí siendo un asesino, pero a las órdenes de la Revolución Mexicana. Y pues en fin, si te gustó este análisis, es favor de darle un like, comentarlo y compartirlo con tus conocidos. Recuerda seguir a Pausa Histórica en su canal de YouTube y esténse atentos a más análisis de los capítulos de la serie. Te recuerdo que puedes activar notificaciones cada vez que subamos un nuevo video a YouTube. Mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente video. Adiós.